Bueno, en realidad, más que por una cuestión reivindicativa, creemos que hoy estamos acá con una simple cuestión. Es la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de seguir negando a esta central como parte representativa de lo que es hoy la clase trabajadora. Y bueno, por ende, como no nos ha convocado a lo que es el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde no solamente discutimos el salario mínimo, sino que también discutimos muchísimas otras cosas que tienen que ver con nuestra relación laboral, es que hoy vamos a expresar al frente del Ministerio nuestro rechazo, esta actitud por parte de este Gobierno, pero particularmente para decir qué es lo que necesita este pueblo hoy, esta clase trabajadora en materia salarial, y que básicamente es que nos cobre como salario mínimo menos de 5.000 pesos, porque con eso está hoy comprobado que es lo que necesitamos mínimamente para poder sobrevivir, y no con los 6 pesos de aumento que nos dio la Presidenta en los últimos tiempos, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo va la organización para el encuentro de trabajadores privados del 8 de septiembre? Bueno, esto tiene mucho que ver justamente de cara a lo que va a ser el Plenario Nacional de los Trabajadores de la Actividad Privada, es donde discutimos básicamente dónde queda y de qué manera debe ser destruida nuestra riqueza. Por eso, el hecho de estar hoy acá no deja de ser más que un escalón máfano a lo que va a ser este Plenario Nacional, donde va a haber muchísimas organizaciones del sector privado reunidas en el Estadio de Ferro, y que es donde justamente terminaremos de resolver cuál es la agenda que necesitamos llevar adelante en materia de debate público para lo que resta del año y para el principio del año que viene. Y seguramente no va a estar descartado que en ese contexto podamos llegar a definir alguna medida de acción directa fuerte, como lo fue el pasado 8 de junio, en la cual pongamos a toda nuestra central y a nuestro trabajador en la calle de cara a esa agenda que vamos a discutir con los trabajadores del sector privado y con toda nuestra central también.